A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico mensual elaborado para el día primero de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de cambios mensuales, incluyendo la variación acumulada. Y como ya es habitual en estos informes, entregamos una tabla de seguimiento mensual para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde al finalizar el mes de julio no se presenta ningún cambio representativo en ninguna de las tendencias. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe mensual anterior. Una vez más es un gusto tenerlos con nosotros en este recorrido técnico mensual y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que ya completa dos meses en poder de la oferta. Los meses de junio y julio han sido de retroceso para el índice MSCI Call Cap. Mantiene su zona de soporte ajustada a los 1.200 puntos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia que permanece en los 1.450 puntos, nivel que hemos señalado en los últimos meses para este marco de tiempo. Algunos indicadores técnicos como el estocástico estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo mensual continúa el movimiento lateral. La acción de Banco Colombia Ordinaria, que mantiene su soporte mensual ubicado en los 33.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 38.000 pesos. Para su periodo mensual continúa el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, donde la oferta permanece en control y su resistencia en este marco de tiempo se mantiene en los 32.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 meses. Y un nivel de soporte para este marco de tiempo ubicado en los 24.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual continúa un movimiento bajista. La acción de BHI, con una resistencia técnica mensual ubicada en los 360 pesos, la parte superior de este nivel y un nivel de soporte técnico cercano a los 280 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su soporte en este periodo. Para su periodo mensual mantiene una tendencia alcista. La acción de Celsia, elaborando una vela tipo P11 en este marco de tiempo y algunos indicadores técnicos como el estocástico, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. Su resistencia mensual se mantiene ubicada en los 4.500 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte ajustado a los 3.500 pesos, demarcado por estas velas juxtapuestas. Para su marco de tiempo mensual continúa un movimiento lateral. La acción de Cemento Sargos Ordinaria, que mantiene su resistencia mensual ubicada en los 9.000 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana, y un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 7.000 pesos. Antes el nivel de resistencia ahora sería su zona de soporte técnico, incluso ya está ajustada a su EMA de 20 meses. En este marco de tiempo mensual mantiene su tendencia alcista. La acción de Canacol, que mantiene su resistencia técnica mensual ubicada en los 18.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y como la acción se mantiene ajustada a mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte en este periodo. En su marco de tiempo mensual mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con una resistencia técnica mensual ubicada en los 18.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 13.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, su resistencia en este marco de tiempo se mantiene en los 2.800 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 2.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa el movimiento lateral. La acción de ETB, con una zona de resistencia mensual ubicada en los 120 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 meses, y un soporte que se conserva en los 77 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde la oferta permanece en control, y su resistencia en este marco de tiempo se mantiene en los 2.700 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este periodo mensual, estaría ajustada a los 2.200 pesos, demarcada por estas tres velas juxtapuestas. Para su periodo mensual, mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, donde la oferta permanece en control, y mantiene su soporte técnico mensual ajustado a los 51.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 73.000 pesos. Para este periodo mensual, mantiene un movimiento lateral. La acción de éxito, con una zona de resistencia mensual ubicada en los 2.700 pesos, ante el nivel de soporte, ahora sería una resistencia en este marco de tiempo, y como la acción se mantiene ajustada a mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte en este periodo mensual. Para este marco de tiempo, mantiene un movimiento bajista. La acción del Grupo Járrago Sordinaria, que mantiene su resistencia técnica mensual ubicada en los 17.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este marco de tiempo, y un soporte que quedaría demarcado en los 15.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento lateral. Esto cástico se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del Grupo Sordinaria, que mantiene su resistencia mensual ubicada en los 42.000 pesos, y un nivel de soporte técnico ajustado a los 31.000 pesos, que incluso queda señalado con la sombra del mes de julio. En su periodo mensual, mantiene un movimiento lateral. La acción de ISA, con una resistencia técnica mensual ubicada en los 21.000 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 17.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros, que mantiene su resistencia en este periodo ubicada en los 3.500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este marco de tiempo, y conserva como soporte técnico mensual los 3.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de PI, con una resistencia técnica mensual ubicada en los 85.000 pesos, la parte superior de esta estructura, y un soporte cercano a los 63.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene su zona de soporte mensual ajustada a los 425 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 500 pesos. Este nivel técnico ya se ajusta a su EMA de 20 meses. En su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico mensual ubicado en los 31.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia que se mantiene en los 34.800 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento lateral. Esto cástico se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este periodo. La acción de Preferencia Alcorpo y Colombiana, con un soporte mensual ubicado en los 11.500 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 17.000 pesos. Para este periodo mensual, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que mantiene su resistencia en este periodo de tiempo ubicada en los 23.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 meses, y un soporte técnico cercano a los 15.500 pesos. En este marco de tiempo mensual, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, donde el estocástico se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, y mantiene su resistencia ubicada en los 12.400 pesos, ante el nivel de soporte, ahora sería su resistencia en este marco de tiempo. En cuanto a su soporte para este periodo mensual, se mantiene en los 10.000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Algrupo Osura, donde la oferta permanece en control, y su zona de soporte en este marco de tiempo, estaría ubicada en los 17.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se conserva en los 28.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, para su periodo mensual, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, que mantiene su resistencia técnica mensual, ubicada en los 7.600 pesos. Este nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo, y se establece un soporte técnico cercano a los 6.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, para este periodo mensual, se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico mensual, con la acción de Terpel, que mantiene su zona de soporte en este periodo, ubicada en los 8.500 pesos, y una resistencia ajustada a los 11.600 pesos. Para su marco de tiempo mensual, mantiene el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy,